En el campo de juego de la Plaza San Roque del kilómetro 9 del barrio Villa Florida se disputó las semifinales de la Copa San Roque organizado por la Subcomisión de Deportes de esta plaza. Entre los equipos de San Miguel con la Uriazul y el equipo de Milán con la Cazaca Azul y Negro, después del saludo de ambos equipos y posar para las cámaras de la red deportiva, arrancó con la primera insinuación de San Miguel quien llega por derecha junto a Berlis Yegros, este vaca conectando el pase, recibe de nuevo y dispara controlando el portero ese balón. Ya en la réplica de Milán, Carlos Villalba ejecuta el tiro libre lanzando en el área donde despeja la saga y recupera a Aguilar, este remata en forma mordida donde va muy largo ese pase para el compañero. Milán vuelve nuevamente a generar en la zona del área donde el portero bien atento pudo controlar esa redonda. En un tiro libre de San Miguel, Marco Ciralba ejecuta, remata y se desvía por la saga introduciéndose al gol para dar de esta manera la apertura del placar para el equipo de San Miguel para el 1 a 0 transitorio. En otro avance de San Miguel, ilvanan bien la jugada donde cargan en la zona del área, bajan el esférico, toca para el ingreso de Berlis Yegros, este remata y anota un golazo para el 2 a 0 transitorio del placar para el conjunto de San Miguel. Que volvió nuevamente a intentar el remate, Miguel Sosa remata y sale muy cerca ese balón. Milán gana un penal y ejecuta Alexander Núñez descontando, cerrando así el compromiso con la clasificación y la victoria del equipo de San Miguel, quien está lista para la final de este torneo. Luis Ramón Ortiz. Bueno Luis Ramón Ortiz, victoria para el paso a la final del equipo de San Miguel. Fue un partido difícil pero ganamos, un paso a la final. Un buen grupo, un paso a la final, un paso a la final y a salir el campeón. Bueno, ya estoy a hacer algo. Ya está, gracias por todo. En otro juego de semifinales de la plaza San Roque del kilómetro 9, Mondaí, animaron los equipos de Sport 9 con la cazaquea verde ante el equipo de Nacional. Después del tocolar entre ambas escuadras, posaron para la red deportiva donde arrancó con el primer avance de Nacional. Quien aparece por derecha, desbordando Walter Pérez. Este dispara y el portero Luis Alberto desvía el córner ese balón. Sport 9 genera arriba donde intenta la definición pero pierden el control del balón, atrapando así el portero que luego sale jugando. El trico gana arriba junto a Iván Gómez. Este encara la jugada, dispara pero sin precisión. En otra acción genera Walter, remata y va por el travesaño de largo. En el segundo tiempo Sport 9 llega arriba con una media chilena que va sin dirección. En otra acción de Sport 9 genera un tiro de esquina lanzando en el segundo palo donde controla el balón. Carlos Arce, este remata cruzado y convierte la apertura del placar para el 1-0 transitorio del equipo de Sport 9. Que volvió nuevamente a generar con el remate de Fernández. Este dispara y se desvía por la saga el balón al córner. Freddy Arevalos aparece en la zona del área con un remate que va sobre el horizontal del arco. En otra acción del cuadro verde aparece de nuevo el potente remate de Carlos Arce, anotando así el segundo del equipo de Sport 9. La trico intenta de media volea pero sale fuera ese balón. En la recta final Sport 9 encuentra de nuevo el gol donde cabecera conectando Jorge Fernández. Setenciando así el triunfo del 3-0 definitivo y la clasificación del equipo de Sport 9 a la final de este torneo. Muchísimas gracias. Como se vio, el partido estuvo muy parejo. Por algo llegamos por los cuatro mejores. Y felicidad al equipo. Sí, sí, he hecho que yo este primer campeonato que estoy participando con ellos. Pero es mi equipo de hace mucho. Y le agradezco al equipo por darme la oportunidad de formar parte del equipo. Bueno, ¿ahora la final, eh? Sí, sí, enseguida vamos a ver la final. Y esperemos que ahora lleguemos al objetivo de llegar a la final y esperemos campeonar ahora. Por la final del torneo de la Plaza San Roque del kilómetro 9, Mondaí. Los equipos de San Miguel enfrentó al equipo de Sport 9. Los dos equipos mejores de este torneo ahora viéndose la cara para poder definir quién es el mejor del campeonato. Donde comenzó arrimando el cuadro Miguelino junto a Bruno Vega. Este remata directo al arco. Y ese balón va introduciéndose al fondo de las redes para poder dar la apertura del placar para el conjunto de San Miguel. Para el 1 a 0 transitorio. En otro avance aparece arriba. Derlis Llegros trata de abrir al medio. La saga intenta despejar. Pero atropella Llegros punteando. Y anotando de esta manera el segundo del equipo de San Miguel para el 2 a 0 del placar. Sport 9 reacciona cargando en la zona del área ese balón. Donde despejan y vuelve nuevamente a la cargar. Conectando de cabeza. Y sorprende la portería para poder descontar. Sport 9 para el 1 a 2 del escorre. San Miguel llega con el remate donde el portero pudo contener. En el segundo tiempo Sport 9 carga en la zona del área. Donde la saga intenta despejar. Pero de cabeza conecta Freddy Arevalos. Para poder empatar el juego para el conjunto de Sport 9. Para el 2 a 2 del placar. Que volvió nuevamente a insistir. Y junto a Nelson Barreto este dispara. Y va muy alto. Finalizando este compromiso con la paridad. Y la definición fue en los penales. Donde arrancó Sport 9 junto a Luis y Fran. Este remata y convierte en 1 a 0. Cristian Portillo ejecuta para San Miguel y Malogra su chance. Carlos Arce dispara y remata fuera ese balón. San Miguel junto a Carlos Martínez remata y también Malogra su intención. Nelson Barreto también no pudo tener la misma suerte. Luis Villasboa dispara para San Miguel y anota la paridad del 1 a 1. Ángel remata para Sport 9 y convierte el desnivel del 2 a 1. San Miguel ejecuta junto a Elvio Galeano y anota el 2 a 2. Freddy Arevalos remata y convierte el desnivel del 3 a 2. Para Sport 9. Elvio Gallardo remata y vuelve a empatar con el 3 a 3. Daniel Baez se prepara y descoloca anotando así el 4 a 3 de los verdes. Para San Miguel dispara Luis y vuelve a empatar con el 4 a 4. Jorge Fernández remata y anota el 5 a 4 para Sport 9. Donde Ríos remata e iguala nuevamente el score con el 5 a 5. Y el portero Luis Sanabria se encarga de disparar y malograr así su gran chance. Dejando la posibilidad para que el conjunto de San Miguel pudiera definir a través de Bruno. Este remata y convierte para la consagración de San Miguel. Quien fue el flamante campeón del torneo de la Plaza San Roque del kilómetro 9 en Monday. Muchas felicidades por la gran conquista. Creo que agradecido por el equipo por la entrega de Neta Final. Sí, gracias. Y el esfuerzo del equipo. Ganamos. No hay palabras, pero ganamos la final. Bueno, el esfuerzo también. Bastante difícil porque en el partido... Bastante difícil. Nos atacaron y pero... Supongamos, sacamos todo adelante. Listo, felicidades. Gracias. Gracias.